Hola parceros, ¿todo bien? Estamos acá de vuelta, en una Conker Liga en Norteamérica. Estamos contra un Zeus, un Fenrir, Athena, Apolo, Siris. Entonces a ver, ese Fenrir me imagino que le va a dar dificultad en early, y más con un Zeus. Va a ser un duo muy peligroso, hay que tener cuidado con eso. Mi fuerte más que todo es el let game, tengo que llegar a un juego tardío, preferiblemente. A lo mejor ellos cometen algún error, entonces lo puedo aprovechar. Bueno, por encima le di un poco más temprano, pero lo más aconsejable es no hacerlo y esperar el let game. Aunque pues, aconsejable entre comillas, porque si de pronto te quedas farmeando y farmeando mucho, te puedes hacer un juego de 4 vs 5, porque no tienes mucha presencia. Bueno, vamos a ver que tal, sacamos la partida. Muy buen ping, 116. Bien, vamos a ver. Es que por la TAM no he podido jugar mucho, o no he jugado, pero... Un desastroso ping. Vamos a ver. Hey, yo tengo aquí! Hey, yo! No se puede atacar, porque tenemos el camino para ver. Ok! Ok! Si! Es que no hay ningún tipo de armadilidad, pero no hay ningún tipo de armadilidad. ¿Dónde fueron? Igual me robé un minion allí. Creo que acá no hay nadie. Entonces son 3 minions para nosotros y uno para ellos. ¿Qué van a hacer acá? Esto es lo que yo hablaba. Yo esperaba que hacer un error y ya nos podamos ver por encima. Vamos a ver. ¡Cancel eso! ¡Ese cuidado! ¡Ese cuidado! ¡Ese cuidado! ¡Ese cuidado! ¡No, no, no! Uy, me voy a morir. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No le pegó el dios ahí! Y yo, no, no puedo remanar. ¡Ah! 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 vamos a matar y la el adiós la 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, esta parada el vestido de la Maximilía ¡Vamos! Me va a ayudar pues yo, bueno menos me maté más Apolo porque me gustaría ver el video y espero que estaba a mi alcance el Apolo y no lo iba a matar. Bueno, como dije que tenemos que intentar no ponerme muy loco, porque esto es mejor en late game, muy al menos. Vamos a ver si podemos limpiar allí. Vamos a desprecenciar acá para que Bronte no le hagan mucho... mucha presión a nuestro... Me va a dar una vez. Me va a dar una vez. Me va a dar una vez. Ahora, no se puede decir que es un maldito. Ya, ya. A ver, como me pongo a pensar. Estaba que esta muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por dios Y bueno igual vamos bien, ya más un buen nivel 7 minutos de nivel 9 Más de nivel 9 Muy bien, muy bien Es que estoy jugando muy agresivo No, pero eso estoy muy por encima De todo el mundo 600 más que el Tsungwukan Y eso que es el solo laner Estamos muy bien, estamos muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Puede可 totes de hasta Israel ¡Alta el�! ¡Suscríbete al canal! ¡Games, estupriste al canal! No, no, no entiendo más detrás No, no entiendo más detrás Aunque si se quedan mucho más detrás Se puede lograr ahí Este portal Muy bien Muy bueno Vamos a ver si podemos tomar un poco más deformado en medio Ahí robamos el buffo No le he peleado más a él No he visto a Fembrex Ahí bajo mi buffo, el spin, lo hizo bastante bien Vamos a pokearlo Enemies missing left Retreat Enemies ¡Suscríbete! ¡Tango down! ¡Cheers! Ya nos vamos Esta es la de esta polo, nos vamos a estar a placer Bueno, aquí vamos a ir a esta polo. Aquí vamos a ir a concluir. A ver, que más podemos llevar. No necesitaría. Que buen ping. Gracias. No, 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 no. Gracias. ¡Vamos! ¡Hasta la entrega! ¡Vamos! 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 Mira, ya era. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, bueno! ¡Uff! Mejor que lo intuí Porque creí que estaba vaciando ahí La de esa ¡Uff! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Cancelá! ¡Ataque a la Tierra! ¡Ataque a la Tierra! ¡Ataque a la Tierra! ¡Obvio! ¡Bas! ¡Ataque a la Tierra! Ok, ¡Ultimate a la Tierra! No, ¡Ataque a la Tierra! ¡Bas! ¡Ataque a la Tierra! ¡Gracias! ¡Bas! ¡Así, no! ¡No! ¡No! or our only hope an ally has been seen be careful, retreat and the enemy was annihilated i was too close Vamos a ver si se mueve acá y roba El enemigo está detrás de nosotros. ¡Hey! 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 ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ja ja ja ja! ¡Nah! Pero el enemigo se va arriesgando mucho. Me ha quedado el bujo, así que no puedo tomar. Estoy jugando muy agresivo esta pelea. Pero bueno, me está saliendo de renta porque creo que es muy bien de oro, así. O casi por encima de él. Un buco. Un ser real. Un buco. 1 Un ser real. Un ser real. Un ser real. ¿ Those ultimates canar! Anyway, para control. Arran. Un ser real. 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 por dios bueno bueno pero vamos de poquito en poquito a ledigio Bien, eso sí. Ya me alcanzo un chungu con... Ahí perdí mucho. Voy a matar a ese cebos. Bueno. Un tío pero no entró. Voy a matar. Esperamos. Cuidado. Ahora se van regresando. Cuidado. Ahora se van regresando. Ahora se van regresando. Cuidado. ¡Vamos! Uno está en la izquierda. Y el otro está en la izquierda. Cuidado. Sí. Un duro. Un saludo. ¡Supacio, cabrón! ¡Argélido! Ah, qué décima que no murieron ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Shull to the order for me Be careful Killing spree Stop that killing spree Oh y que me... ...que me atlegó ...no querías volver a matar enemies in middle lane ...help ...Not today ese fanrear se quedó muy atrás después de haberlo matado tan early ya después de eso creo que me hago titans de vaino o blueforge yo creo que blueforge a ver qué tienen ellos está muy bien take this jungle buff ok be careful cancel that be careful be careful be careful be careful right be careful that's too bad enemy ultimate down be careful right be careful right that's too bad that's too bad no 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 Apolo jugadas también. Se gustan bien los peces. 4 6 6 7 7 7 We are already at level 20 We already have the two critics We are at level 10 You have played an enemy Face me Bad killing 3 Be careful Enemies at the gold fury Enemies at the gold fury Help Saliendo y muriendo Save your allies Your enemies has been destroyed Beautiful coins Be careful I'm over here Dark souls no more Retreat 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 Ahí está Pero como que no le hagas? Si Vale, debería haber dado No se nota el daño No se nota el daño No Attack left tower An ally spark has been extinguished Be careful Retreat Retreat Save yourself Save yourself Your team has destroyed Our enemy tower Save yourself You've been slayed I'll take it I don't know I'm sorry I can't 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 ...on my way. ...an enemy was a maliterator. ...on my way. ...no. 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 ... ...an enemy has been slain. ...be careful. ...attack. ...an enemy has been destroyed. ...attack fire giant. ...attack fire giant. ...okay. ...attack fire giant. ...attack fire giant. ...attack fire giant. ...will, please. Defend. ... ... ... ... Pero... ¿Por qué no...? ¡Un enemigo fue una violencia! ¡Ataque a Medley! ¡Gracias por venir! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! ¡Best wedding ever! ¡Best wedding ever! ¡Es bueno que hasta los traspasaba mejor dicho! Pero bueno... ¡Uno GG! Subimos tu player damage Pues nada... Fue una partida un poco... Rara porque pues... Como dice... Jugadas buenas y se jugaban malas pero... Estuvo bien Ahora amigos cuéntenme es que le... Cuéntenme en qué les pareció amigos Un saludo para este nook Estuvo... Estaba por ahí ahí... Estaba hablando con él Entonces un saludo para él Para Herrera, para Sasuke Y para todo el mundo Para... Para... Mi mamá Nos vemos en la jungla amigos Hasta luego No... Bajo... Llega... Seguiendo... 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 Pues sí mismo... Seguiendo... Un saludo para el otro... Casualmente... Estábamos...